En la línea Roxana Ruiz, ¿cómo estás Roxana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues ya me encuentro más tranquila, pues nerviosa porque faltan tres días y también recordando de que la familia del oxiso, el violador, pues no se quedó conforme y puede tomar eso para ser un recurso de inconformidad o como lo ha manifestado en sus redes sociales. Hacer justicia por su propia mano, entre comillas, una justicia por su propia mano. ¿Te han amenazado, Roxana? Sí, en redes sociales, en sus páginas. ¿Te han amenazado con matarte? Con hacer justicia por propia mano. Lo que eso significa. Pero ahorita estoy en un lugar seguro y pues con las compañeras. Me siento tranquila ahorita en este momento. Es un respiro. Es algo bueno lo que recibí hoy. Es un primer paso. Es un muy importante primer paso, Roxana. Tú habías sido sentenciada a seis años de prisión, acusada, como ya lo habíamos platicado, de uso excesivo de la fuerza en defensa propia al matar a tu agresor. Hoy la misma jueza, ¿correcto, Mónica Palomino, te absuelve? Sí, recordando también que ya había estado nueve meses dentro de prisión y pues se ha luchado para esto, para que se haga justicia y quede en total libertad. Se demostró mi inocencia ahí en el juicio y que actúe en legítima defensa. Entonces hay que esperar tres días y se apela esta absolución por parte de la jueza. Vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto es un gran avance después de que el mismo presidente de la República. Ahí creo que se detonó algo, Roxana, el presidente que tocara el tema en su conferencia en Palacio Nacional. Fue importante, ¿no? Sí, sí, fue muy importante. Se lo agradecemos al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque tiene conciencia de los feminicidios que hay en el Estado de México. Entonces, pues sí, sí fue bueno esto, porque da un precedente para todas las mujeres. Sí, así es que han sufrido esto y ya no tienen voz para manifestarse. Y para las que están en algo similar y se han defendido y ahora están encarceladas, es un precedente muy bueno porque pues se ha hecho justicia, ¿no? Oye, Roxana, me dices, bueno, pues has sido amenazada por los familiares de tu agresor, de tu agresor muerto. ¿Tú tienes protección? ¿Estás en un refugio? Estoy en un refugio seguro, sí. Y después vas a pedir, es decir, cuando ya termine toda esta situación, todo el caso, toda la actividad, vas a pedir protección. Pues sí, sí, esperando a que las autoridades pues me lo otorguen. Oye, Roxana, te voy a preguntar algo, me da mucho gusto, la verdad, porque, bueno, desde hace algunas semanas habíamos platicado, habíamos platicado en televisión, en radio, contigo, con tu abogado. Qué bueno, porque yo te decía, pues, ¿cómo mide uno cuando estás siendo agredido de esa forma tan brutal, amenazada, tu vida? ¿Cómo mide uno si estás defendiéndote mucho o poquito, no? O sea, es inconcebible ese argumento. Pero han señalado mucho, y no voy a entrar en detalles, lo que sucedió después. ¿Por qué reaccionaste después así, Roxana? Pues, imagínate tú estar en mi lugar, ¿qué harías? ¿No? O sea, tenías miedo, no sabías qué hacer. Claro, el miedo te induce a esas, pues, a defenderte, a querer seguir viva, ¿no? Oye, Roxana, ¿cuántos años tenías cuando fuiste agredida? 21 años. 21, es que también hay que tomar perspectiva, ¿estás de acuerdo? Es que hay que tomar perspectiva, no estamos, bueno, estamos hablando de una mujer que venía, que vino al Estado de México buscando una oportunidad, pues, que estaba sola, digamos, vulnerable, 21 años de edad, amenazada en su casa, abusada, pues, es el agresor o eres tú. Y tú decidiste por tu vida, Roxana. Sí. Pues, muchas gracias. Tres días, entonces, es de aquí al viernes. Vamos a saber si la familia del acusado apela a la resolución, y si no, pues, se da ya carpetazo final, al menos en el tema penal, a las acusaciones en tu contra. Se acabó la pesadilla y a empezar a recuperarte después. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias por hacer valer mi voz también en exigir justicia. Al contrario, Roxana, gracias a ti por tu valentía. Se requiere mucha valentía para luchar contra todo un sistema, contra toda una cultura patriarcal en un país como el nuestro, que es muy duro, la verdad, Roxana. Y felicidades también a tu abogado. Gracias a los dos por permitirnos mantenernos atentos, y hablamos a finales de la semana a ver cómo avanza el caso. Saludos al abogado también, Roxana. Gracias. Sí, muchas gracias. 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 Gracias.